¡Ok! ¡Hambre! Perdóname. Creí que podías presentir eso con tu... punzada. Por favor, no empieces a decirle mi punzada. ¿Y cómo es eso? ¿Puedes esquivar balas, pero no plátanos? No, es que necesito estas vacaciones. En serio, me urgen. Te las mereces. Sí. ¿Sabes qué? Mejor empaca tu traje por si acaso. Tengo una punzada. Por favor, deja de decir punzada, May. No. No, no, no.